Cuando uso el internet lo uso para ingresar a la plataforma de la universidad, puesto que es una modalidad de, o sea, semipresencial. Entonces es como un 80% virtual, puesto que allí nos dejan los trabajos, contestamos foros, vivimos videos tutoriales. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.